Papi, ahí no está un refresco, ¿me lo pasas? Pásamelo Pásame Un refresco No, este no es Es este Te traje grabando mi papá Sofía ¿Todo bien? Está grabando No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Pon un bañadón! ¡Está fría! ¡Más, otro crypto! ¿Scríbete? ¡ ¡Gracias! ¿Qué marca? ¿Qué? ¿Batería? Batería 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 A lo largo de un marido A lo largo de las cururas caer Hijo de la leche ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A donde se fue la pachita! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Séu, Dios! ¡No, vaydie! ¡No, vaydie! ¡Vaydie! Ya está, lejos ya caeran ¡Ahhh! ¡Satando a la Operación! ¡Satando a la Operación! ¡Ven! ¡No, vaydie! ¡Ven! ¡Ven! Ahí está, vamos, ¿eh? Ahí está, vamos, ven Ahí está la batería Ahí está la banda, ¿viste? Está rota la manguera del agua. ¡Vamos! y 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 3 yo no lo encontré y 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 ¿Cuál lo trae? ¿La decota o mi mochila? ¿Vale? 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 ¡Sergio! ¡Va! ¡Bcess baking! ¿Vale? ¿No está pasando por tu mismo? ¡V supportive años. ¡Siga club, un consejo! ¡Gracias! 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 ¿Dónde fue? ¿Si cae por ahí? ¿Si entra? ¡Sí! ¡Aquí está muy bien! ¡Aquí está muy bien! ¡Aquí está muy bien! ¡Iba bien! ¡Felicidades! ¡Aquí está muy bien! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Tenía que ser. Pero los dos cayeron. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Siiii